Redóblame la música de tensión muchachos, quiero dar las gracias porque está acá en el estudio de Sin Filtro, no ha ido a ningún medio de comunicación, su casa, viene a dar cara, ha sido el hombre de la polémica, el hombre de la semana, algunos, algunos dicen, algunos dicen, ojo, algunos dicen que su desvinculación fue por haber venido a Sin Filtro. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, amigo de la casa, a quien le doy las gracias por estar acá y preferir venir a Sin Filtro a comentar y contar toda su verdad junto a nosotros, Juan Andrés Lago, ¿cómo estás, Juan Andrés? Buenas noches, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Alan Parte está acá al lado suyo. Sí, lo tengo cerca. Gracias por la invitación. Por favor, Juan Andrés. Muchas gracias. ¿Usted, cámara uno? Sí, cámara uno. Mira, yo, bueno, yo lo primero que quiero es agradecer el espacio, agradecer también y de verdad múltiples expresiones de solidaridad, reconocimiento de mucha gente, incluso en forma muy transversal, gente que no tiene nada que ver con mis ideas políticas y mi doctrina y sin embargo me han hecho llegar su reconocimiento, su sentido de apoyo, de cierta manera. Luego decir claramente que, esto no lo he vivido ahora, en el gobierno de la nueva mayoría ocurrió algo parecido. Ahora lo que ocurrió fue que hubo una presión creciente del Partido Republicano, UDI, Renovación Nacional, carta mediante al presidente Boris, exigiendo mi salida de la subsecretaría del interior. Y voy a hablar claramente, y se va a entender, subsecretaría del interior, no ministerio del interior. Quiero que se entienda claramente eso. ¿Por qué lo digo así? Porque esta presión creciente de estos partidos, Republicano, UDI, Renovación Nacional, para mi salida de la subsecretaría del interior, tuvo a lo menos tres cuestiones que enfatizaron, marcaron y se fueron incrementando. Una, mi apoyo a Daniel Jado. Yo quiero decir y reiterar que mi convicción es que Daniel Jado es una persona inocente, que el derecho a la presunción de inocencia es universal. Que tengo la convicción de que Daniel está viviendo una situación muy compleja, que es muy injusta. Y quiero decir algo. Alguien por ahí en algún momento dijo, cuando tuve sed me diste agua, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve preso me fuiste a ver. Yo estoy esperando el momento para ir a ver a mi amigo, a mi compañero, que insisto, creo que es inocente. Y si esa es la razón por la cual estos partidos exigieron mi salida, lo ratifico. Luego, dos. Segundo tema, por el cual presionaron, mis argumentos respecto del estallido social. Yo quiero decir claramente, comparto en forma total, en forma y fondo lo dicho por el presidente de la república en su cuenta pública presidencial, a comienzo de la cuenta y al cierre. Donde él describió las razones por las cuales millones y millones de personas salieron a las calles, salieron a las calles. Se generó una situación. Hasta el señor Lucis dijo que había que echarse la mano al bolsillo y ofreció 500 mil pesos para sus trabajadores. El presidente Piñera en ese momento hizo una serie de anuncios concretos respecto de estos temas. Y digo esto porque asociar ese descontento, esos millones en las calles, con hechos de violencia que condeno absolutamente, y con la represión también que existió, a mí me parece que es injusto y arbitrario. Esa posición respecto del estallido yo la mantengo. Tercero, Venezuela, que también se utiliza para generar esta presión. Quiero decir que sigo pensando que la forma de enfrentar flagelos tan grandes como el crimen organizado, el narcotráfico, ahora encontraron a uno de los jefazos del tren de Aragua en Colombia, pero ese caballero vivía en Chile. Y vivía en Chile tranquilo, tenía incluso una barbería. Y salió de este país con visa. Y entró con visa. Entonces, no le echemos la culpa a los países vecinos de todo. Lo que sí necesitamos es una relación bilateral y multilateral que nos permita enfrentar estos flagelos. Y yo ahí no dejo a nadie fuera. Ni a Venezuela, ni a Colombia, ni a Perú, ni a Bolivia. Y si es necesario otros países como México y Estados Unidos, también, porque Estados Unidos también tiene un problema con el narcotráfico muy profundo que de alguna manera se viene para el cono sur. Bueno, esas son las tres razones por las cuales estos partidos presionaron. Y el resultado de esta presión es que yo salí de la subsecretaría del interior. Quiero decir dos cosas para terminar, para que me den este espacio. Primero, yo creo que el subsecretario Monsalve encabeza un muy buen equipo de trabajo. Con su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente. Son gente que está haciendo el trabajo. Creo que la ciudadanía reconoce esto. ¿Hay que hacer muchas más cosas? Sí, hay que hacer muchas más cosas. ¿Hay que mejorar? Sí, hay que mejorar. Siendo yo asesor externo, fui uno de los que a comienzos de este gobierno propuse majaderamente la necesidad de un acuerdo nacional con la derecha y con todos los sectores para enfrentar estos flagelos. Lo dije aquí varias veces. Ahora lo transparento de manera directa. Una de las tantas cosas que planteé y que propuse tenían que ver con esto. Y luego, decir que... Termino. Ahora sí. No me voy a detener en la lucha contra los flagelos del narcotráfico y del crimen organizado. Esto lo vengo haciendo de muchos años atrás. Muchos años atrás. O sea, estoy hablando de más de 15 años atrás. ¿Y le ha ido bien con eso? Miren, este es el primer medio donde yo digo lo que voy a decir. Estamos conformando un equipo con gente de distintas áreas. No academicismo, respeto mucho a la academia. Entre ellos, el ex prefecto de PDI, Sandro Gaete. Hay otras personas que están vinculadas a la investigación, al crimen. Sandro Gaete es un investigador senior en criminalística. Prefecto retirado. Estamos conformando un equipo para hacer propuestas concretas. De tal manera que efectivamente mejoremos en todo lo que pueda mejorarse este combate a estos flagelos. Y ahora si cierro, quiero decir algo. Mira, no soy masoquista. Pero quiero decir lo siguiente. Respeto mucho a la bancada del frente. ¿Y sabes por qué la respeto? Porque dicen las cosas de cara, al frente. No es que me guste mucho a veces todo lo que dicen, pero lo dicen de cara. Y eso es un valor para mí. Y bueno, ese es uno de los valores que tiene este programa, muchachos. Decimos las cosas como son, a la cara. Y la gente puede decir lo que quiera, sin pauta. Y Juan Andrés acaba de decir todo lo que necesitaba decir en el tiempo, sin ningún corte, después de haber sido desvinculado por necesidades del gobierno. Catherine, ¿usted quiere decir algo? Sí, yo quería aprovechar el punto que ha hecho Juan Andrés. Bueno, usted escogió Sin Filtro para hablar, usted sabe cómo es este programa. No tengo que explicárselo. Entonces, mi pregunta es, yo no sé si he visto a un exministro, ex subsecretario, ir a contar su verdad, casi que escribir un libro, porque lo echaron como asesor de un servicio, una subsecretaría. O sea, todavía, que se haga un punto de prensa de 27 minutos del presidente del Partido Comunista explicando la salida de un asesor, es algo que yo no entiendo, no lo he visto. Usted dice además que fue el Partido Republicano, RN y la UDI quienes pidieron su salida. Ya es una distinción entre Monsalve y Carolina Toá, acomodando a entender que Monsalve sí habría caído un poco en esta presión, pero no Carolina Toá. Sin embargo, ah, pues lo que entendí entonces. Pero sin embargo, yo quiero recordarle que, por ejemplo, el diputado Raúl Soto del PPD encontró que estaba perfecta la salida. Por lo tanto, yo creo que en ese contexto de quiénes son los culpables, en este relato que usted hace, que a mí me parece, y se lo voy a decir con mucho respeto, un poco indigno, pero más allá de eso. ¿Por qué indigno? Me parece indigno porque usted es un funcionario que fue desvinculado por un jefe de servicio. Y eso es algo que pasa todos los días, y no me parece que alguien tenga que contar, escribir un libro, hacer un punto de prensa, ni ir a un programa a contar su verdad. Es una opinión personal. Yo respeto la suya, pero le estoy dando mi opinión personal. Pero es la figura política de Juan Andrés, me imagino yo, que tiene, digamos, un peso específico. No, es que yo escuché a la misma presidenta del Partido Socialista decir, a mí nadie me llama para decirme que van a remover o no a un funcionario del Partido Socialista. A mí me cuesta entender esto, es una opinión, ¿ya? Bueno, ahí ustedes tendrán la suya, pero déjenme terminar. No hacen conferencia de prensa 30 minutos, ya déjenme terminar. Entonces, respecto a los culpables, yo finalmente le quiero transmitir lo siguiente. Uno, en la vida es bueno hacer autocrítica y uno mirar internamente si como funcionario pudo haber hecho algo bien o mal. Segundo, echarle la culpa a los partidos al frente, cuando son los propios partidos de la misma coalición, los que están diciendo que les parece bien, no me parece una buena idea, porque es cosa de revisar la prensa y va a ser evidente que eso es así. Y por último, a mí me parece que el apoyo a Daniel Jaue, las marchas, claro, usted puede tener una opinión respecto a la institucionalidad, que yo no comparto, yo creo que los tribunales de justicia hay que respetarlo y ya está bien, usted tiene una opinión. Yo no creo que eso haya sido la causal de su salida, pero si es así, lo lamento porque yo creo en la libertad de expresión y todo lo demás y en eso le puedo dar el punto, pese a que yo pienso que las instituciones se respetan y que cuando los tribunales resuelven es por algo. Así que eso, simplemente eso. Ay, puedo decir una cosa muy chiquitita. A propósito de la visa del tren de Aragua, a propósito de la visa del señor del tren de Aragua que está en Colombia, se lo debe saber muy bien porque como fue asesor del Ministerio del Interior, efectivamente tuvo visa en su minuto, pero fue visa de unidad familiar, es decir, estaba vinculado familiarmente a una persona, esa es innegable, usted lo conoce muy bien. Y con esto cierro y no. El problema de esa, ¿sabe por qué lo pongo? Porque yo creo que en el tema del crimen organizado, terminemos, lo vuelvo a repetir, yo creo que a Chile lo que se necesita, insisto, es un gran acuerdo nacional que implica de verdad bajar mucho las oposiciones, las resistencias de unos y otros sectores. Yo francamente creo de que Chile está en peligro como Estado Nacional y su soberanía respecto a estos flagelos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nos dimos cuenta hace rato que esta cuestión... Bueno, pero ¿qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que voy a reiterar? Es que eso implica, entre otras cosas, cuestiones como una cooperación bilateral y multilateral donde tú tienes que generar niveles de intercambio... Pero, Juan Andrés, si Venezuela nos tiene de cabros chicos, nos agarra cachamales, lo que quiere no nos respeta. Oye, es que lo que pasa es que ese caballero estaba en Chile. Vivía en Chile. Pero todos los otros casos, todo lo que ha pasado... Espérate, vivía en Chile y lo detienen en Colombia. Una de las personas que mató al oficial de carabineros salió de territorio chileno. Y lo detuvieron en Colombia. Yo voy a lampar solamente un par de comentarios, Juan Andrés. Es que ya el monólogo está largo. Mira, yo no sé si nuestro amigo Juan Andrés volvió más cándido y nos va a contar todo. La verdad de la milanesa, que es lo que esperábamos. O no va a contar nada porque está esperando que llegue otra cosa. Yo creo más bien en la segunda, porque al escucharlo, la verdad es que se me olvidó el Juan Andrés Lagos que se sentaba aquí hace una semana y era extremadamente... Bueno, me voy a citar nomás a Juan Andrés Lagos en el Mercurio. Y le voy a hacer dos preguntas. Especulaciones terribles son las que apuntan principalmente a tratar de debilitar y romper todo tipo de interacciones entre Chile y Venezuela. Desde Venezuela nos han planteado que no tienen ninguna relación, cito, con la muerte del Teniente Richard Ojeda. Con este acontecimiento, me refiero particularmente a la representación del Parlamento de Diosdado Cabello, que es muy importante considerar. Esto lo decía usted en el Mercurio, Juan Andrés. Yo le quiero hacer dos preguntas. La primera, usted sigue sosteniendo estos dichos que Venezuela no hizo nada en el caso de Richard Ojeda. Y la segunda pregunta que le quiero hacer. ¿Qué se siente ser de la vieja guardia comunista? Perdónen que le diga viejo, pero la vieja guardia, los más antiguos, digamos. Yo no tengo problemas con la edad. No, pero se entiende el punto político, ¿no? La vieja guardia política y que sus ministros no lo hayan salido a defender. No, mire. ¿Qué pasó con Camila Vallejo? ¿Qué pasó con Nicolás Cataldo? ¿Qué pasó con Yaner Jara? Que incluso como que le preguntaron por alguien que no conocía. Yo le quiero decir lo siguiente. Mire, respecto de los temas de Venezuela. Lo dije la otra vez, estaba ahí Kaiser y lo conversamos y lo intercambiamos. El punto es el siguiente. Cuando usted tiene una situación tan grave como el asesinato de la oficial Ojeda, que además era refugiado en Chile. Esa era la condición. Que salió del país de manera ilegal y volvió a entrar estando como refugiado. Y fue a Colombia. ¿Y por eso merecía la muerte? Espérese, no espérese. ¿No es lo mismo que hacían los comunistas en la dictadura para poder combatirla? Tiene toda esa trayectoria. Ah, ya, ok. Tiene toda esa trayectoria la situación. Si usted quiere de verdad investigar a fondo esa situación, requiere de un intercambio por la vía del derecho internacional y de los mecanismos de cooperación. ¿Con una dictadura? Con quien sea. Ah, con quien sea. El problema no es... O sea, le podemos entregar a alguien a una dictadura. No, no, no. El problema no es el que usted señala. ¿Por qué? Porque la hipótesis de una investigación... O sea, usted sigue sosteniendo... Perdón, Juan Andrés. Pero la hipótesis de la investigación... ¿Usted sigue sosteniendo que no fueron venezolanos los que actuaron en el crimen? No, la hipótesis de la investigación la tiene en estos momentos en Chile la Fiscalía Nacional. ¿Y qué dijo? No, la Fiscalía Nacional... Dicen que son venezolanos. ¿Y qué dijo usted? Sí, pero es una situación que se está investigando. ¿Pero qué dijo usted? Escúcheme, la tautología, como lo dijo en su momento efectivamente el presidente republicano, el presidente la UDI. Y parece que tú también la dijiste acá. Ustedes partieron, cuando se inició este proceso de investigación, partieron diciendo que la responsabilidad ni más ni menos que era del gobierno de Nicolás Maduro. ¿De que había alguna duda? No, no. Lo sigo sosteniendo desde la primera hora, desde que hay gente que lo secuestra de noche, desde que lo sacan exactamente como salían detenidos desaparecidos. Si lo siguen sosteniendo, entreguen información a la investigación que está haciendo la Fiscalía Nacional. Ya, pero ¿puedo ir a la pregunta? Es muy importante investigar... Espérese, con esto termino. Yo quiero hacer una pregunta porque usted... Es muy importante investigar y es clarecer... Usted acaba de afirmar... ...relaciones internacionales con independencia de si se trata de regímenes democráticos o de dictaduras, como es el caso de Venezuela. En una primera instancia, ese discurso... Que yo no reconozco la dictadura de Venezuela como usted. Pero déjeme terminar. Ah, usted dice que es una dictadura. No. Ah, bueno. Ahí hay una primera diferencia. Bueno, pero lo que pasa es que a mí me parece asombroso que traten a Venezuela como si se tratara de un régimen democrático en circunstancias que no lo es. Y es parte de los errores del gobierno. Pero la pregunta es la siguiente. Pero él lo ve así. Sí, pero la pregunta es la siguiente. Sí, es que no lo veía así. Usted dice que había que mantener relaciones internacionales con todos los países sin distinción. Y esto incluye a Venezuela. Después del ninguneo del fiscal venezolano a nuestro Ministerio Público, a nuestras instituciones, ¿usted mantiene todavía esa posición o la ha cambiado? Y lo siguiente que quiero decir es que me parece oportuno cerrar esta conversación. Porque de otra manera, y también se lo digo con respeto, no me parece que aportemos a la victimización de Juan Andrés en este programa. La pregunta, perdóneme, perdóneme. Yo sabe que yo no tengo ninguna intención de victimizarse. No, pero me puede responder si cambió su opinión o no. Si cambió su opinión después del maltrato de ninguna de Venezuela respecto a nuestras instituciones. Pero evidente, pues eso es evidente. No, antes no deciden que era una dictadura de Venezuela. Evidente. La pregunta, ¿cuál es la pregunta? Aquí vinieron dos fiscales de Venezuela. ¿Y después no ningunearon? No, escuche. Estoy escuchando. Aprende a escuchar. ¿No estoy escuchando? Sí. ¿Segura que está escuchando? Ya. Lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí vinieron dos fiscales venezolanos a intercambiar información. Que se querían entrevistar con un menor de edad encerrado en una secta. Un mayor de información para la investigación en Chile es totalmente necesario. Y lo sigue siendo. Y lo va a seguir siendo si queremos realmente esclarecer ese alevoso crimen. Porque es un alevoso crimen. Pero si ya nos dijeron que no lo van a extraditar. ¿Y cuáles son las razones? Pero si nos dijeron que no lo van a extraditar. Esa es otra situación. Ah, no, es otra situación. La dictadura venezolana dijo que no los iba a extraditar. Entonces, ¿por qué? Dígame usted. Porque es otra situación. Juan Andrés, usted sabe que acá nos caracterizamos. La última pregunta, muchacho, y vamos con el programa. Que somos muy buenos para decir las cosas de frente y hacer las preguntas mirándonos a la cara. Entonces, cuando usted me dice, yo fui destituido por presiones de la derecha. Yo digo, Juan Andrés, ¿sabés que sí? Nosotros presionamos por tu salida. Y hubiésemos seguido presionando. Y yo fui uno de los principales artífices de presionar por tu salida. En Italia, a fin de mes, se comen ñoquis. Por eso en argentino se usa el concepto de los funcionarios fantasmas. Que son aquellos que llegan a fin de mes a cobrar. Y se le dicen los ñoquis. ¿Cierto? En Chile, a ti no te cuestionamos por tu militancia política. Porque tú eres comunista de tomo y lomo. Estás en un gobierno comunista. Hay ministros comunistas. Tú eres marxista-leninista. A mí no me gusta, pero este es un gobierno ultraizquierda. Y tengo que aceptarlo. Y el gobierno tiene todo el derecho a contratar a quien se le plazca contratarte. ¿Cierto? A ti no te despide la derecha. A ti te despide el gobierno. Por pérdida de confianza. Por reestructuración de los equipos. A ti te echan porque tú no eras cómodo para el gobierno. Porque básicamente la pega que tú hacías no era la que quería el gobierno. Cuando a ti te preguntaron por tus informes, por la pega que se realizaba, lo primero que dijo el ministerio fue no queremos dar esa información porque es reservada. Es secreto. Y después nos enteramos que tú trabajabas dando informes verbales. Yo te quiero preguntar acá, de frente a las cámaras y a la ciudadanía, ¿cuál era tu pega? ¿Qué hacías? ¿Cuáles eran los informes? Te voy a decir, hay más de 80 informes, más de 80 escritos, textos. La mayoría de ellos tienen que ver con crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero. Yo vengo planteando el tema del secreto bancario incluso mucho antes de venir acá. Mucho antes, lo planteaba en la radio cooperativa hace muchos años atrás. No cuando la derecha miraba para el techo y otros partidos también. De ese tiempo vengo planteando todo aquello y de ese tiempo vengo trabajando. Pero Juan André, perdóname una pregunta. ¿Qué es lo que te quiero decir? Por esa evaluación, yo nunca, en la instancia donde trabajé, recibí una evaluación negativa. Pero su informe decía otra cosa. Pero que perdón, perdón, perdón. Perdona, perdona, pero aquí Juan André tiene que hacer una precisión. Por eso te digo, son 80 informes. Tanto la prensa como el mismo Juan André dijeron aquí. La mayoría de las veces son temas referidos... Espera, le estoy respondiendo a Régui. Son temas referidos a estos asuntos. Por eso son temas reservados. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Último, último. Cuando la tercera pidió los antecedentes, los informes de Juan André... Dijeron que eran reservados, ¿no? Dijeron que eran reservados porque trataba materia de seguridad pública. Luego, cuando los volvieron a pedir, no los entregaron y Juan André salió diciendo que lo que él hacía, y el ministerio también lo dijo, que no hacía informes en materia de seguridad, sino que hacía informes que tenían que ver con contingencia y las relaciones Chile-Venezuela, que era exactamente lo que decía su contrato, don Juan André. Entonces, perdone, usted nos está diciendo que sí hacía informes de seguridad y ahora... Y antes nos decía que no hacía informes de seguridad. Entonces, ¿cómo cambia esta versión? ¿Podemos conocer esos informes? Porque puede ser relevante. ¿Pero cómo si no los voy a conocer si los hacía yo? ¿Pero los podemos conocer el resto? Pero te vuelvo a insistir porque son temas que de verdad tienen que ver con los temas que estoy... ¿Dijeron que usted no estaba a cargo de temas de seguridad? Sí. Ah, o sea, sí estaba. O sea, el gobierno nos mintió. O sea, el gobierno nos mintió. No, a cargo no. Yo era un asesor externo que entregaba propuestas y sugerencias. Nos dijeron que sus informes no los podían entregar porque eran materia de seguridad pública. Exactamente. Y después nos dicen que no. Referidos a temas de seguridad. Que usted hacía solamente minutos a la relación Chile-Venezuela. ¿Por qué no lo puede entregar? No, sistema Chile-Venezuela, Chile-Bolivia, Chile-Perú. Eso decían sus informes. Y un montón de otros países más. Eso decía el ministerio. Los temas de seguridad... O sea, el ministerio nos mintió. Escucha, los temas... Sí, los temas de seguridad... Es que es bien... Para que aprendas un poco si quieres ser buen candidato a gobernador. No, sí, mire, no necesito aprender un poco usted. Aprende un poco. Deje que responda. No, no necesito aprender un poco. Aterriza, aterriza un poco. No, no, es que estoy haciendo una pregunta que no me acuerdo porque usted ganaba un buen sueldo. Aterriza. En el Estado, por lo tanto, ese buen sueldo en el Estado tiene que justificarlo. Ya, 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 ya. El ministerio mintió o usted mintió, uno o los dos. Aterriza, aterriza, mira, el punto es el siguiente. Los temas que refieren... Por eso yo marqué su secretaría, Caterin, por eso. Y tú lo sabes porque tú trabajaste ahí. Sí, entendí. Sí, lo que pasa es que... Por eso no dije ministerio del interior en general. Ya, 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 muchachos. Salgamos de este... Empezamos con la pauta, ¿no? A ver... La pauta no era jugando en el... ¿Qué cosa me dice Eugenio? A ver si no hay que... Sí, no, acá tengo tres invitados más en este sector. Ya, la declaración del día, señoras y señores. Trending topic nacional e internacional en Argentina. Se están haciendo un picnic. Bueno, esto fue en el Congreso. Pero vamos, paso a paso, póngale play. ¿Qué tan consciente puede ser un pez? Y la verdad es que los peces son más que números. Son más que toneladas. Aunque la cifra de dos billones de peces al año nos resulte inabarcable, casi imposible de imaginar, cada uno de esos peces es un individuo, con su propia personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Dentro de una misma especie hay peces tímidos y atrevidos. Existen peces que han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos e incluso a utilizar herramientas. Ahí está. Juegan fútbol, tienen interés, tienen personalidad, manejan herramientas. Bueno, los peces, sí, el jurel, la reineta, la corvina, todo eso, la macha, todo. No, la macha no, 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 moluscos no, peces, peces, peces. Ya, lo agarraron en Argentina esto y miren, por favor. Hasta luego. A ver si podemos ver el video de la exposición sobre la ley de pesca. Dale, a ver, ponelo. Quizá ustedes se preguntarán, ¿qué tan consciente puede ser un pez? Y la verdad es que los peces son más que números, son más que toneladas. Aunque la cifra de dos billones de peces al año nos resulte inabarcable, casi imposible de imaginar, cada uno de esos peces es un individuo, con su propia personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Dentro de una misma especie hay peces tímidos y atrevidos. Existen peces que han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos e incluso a utilizar herramientas. Quizá alguno de estos peces podría ir a la selección chilena que quedaron afuera. Claro, exactamente. Yo coincido con vos. Ocupar una banca. Algunos peces también. Por ahí son más inteligentes. Claro, claro. Más de uno de los que están sentados. Seguro. Ay, Dios mío. Pobre, pobre Chile. Bueno, esto... No sé, muchachos, si reíros y llorás, te juro. Esto ya es mundial. Yo le digo, fíjate que le digo, diputado Araya, me dices... No, por favor, no. A ver, dame 50 segundos más. Ya, a ver, vamos. Bienestar animal. Como un principio a incorporar en la actual ley, la actividad pesquera deberá contemplar normas que resguarden el bienestar animal y procedimientos que eviten el sufrimiento innecesario. Me gustaría que, por favor, se nos pudiera aclarar esas dos cosas. ¿Qué entendemos por bienestar animal en la pesca? ¿Y cómo vamos a determinar si el pescado sufre o no sufre cuando se capture? ¿Y quién va a determinar el grado de sufrimiento? Como, por ejemplo, ¿cómo evitar el sufrimiento innecesario de un pez? ¿Cómo exigirle el día de mañana a los hombres y mujeres que van a pescar que eviten o contemplen o resguarden el bienestar del animal? Espera, 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 espera. ¿Esto seguro que es el Congreso o es un sketch? ¿Esto no es un sketch, un piloto de televisión? No, diputado. No es un extracto de la convención, ¿no? No, esto no. ¡Qué locura, mamá! Esto ha generado... Diputado, prepárese porque voy a bajar contigo. Yo sé que no quieres hablar, pero tengo que ir contigo. A ver, esto ha generado meme, a ver. No, mimo. Ahí está. Denuncia del Frente Amplio. En el mercado central existe un centro de tortura. Hay más, hay más. Ojo, Vallejo. Hay, muchachos, catarata de memes, catarata mal. A ver, Fidel Espinosa. Genocidio. El extremismo animalista, medioambientalista. Llevar a la incorporación de los peces y crustáceos en el fanatismo de algunos del Frente Amplio no se condice con un país que necesita seguir creciendo y desarrollándose con sus diversas actividades. Genocidio. Esa paila marina. A ver, a ver, a ver. Diputado Araia, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué le decimos a la gente? Después del bochorno ayer en la Cámara de Diputados, nos encontramos con esta.